Música Fueron evacuados un profesor y su esposa, que fueron gravemente agredidos, tienen lesiones graves. Fueron evacuados por aquí y acabamos de traerla para el hospital central. En los hospitales en particular no tenían riesgo y cuando hay casos graves de traumatismo crâniano, es mejor que pase a ser para el hospital central. El profesor tiene varias lesiones que están en la cabeza, por lo que tiene lesión crâniana grave, de tal manera que ya no vomitó y ya tiene incontinencia urinaria. Los finters ya no funcionan, que es decir, las personas comenzaron con ciertas capacidades a ser afectadas. La esposa, una señora de 19 años, también sufrió grandes lesiones en el brazo derecho y en la perna derecha. Y ya desde la agresión, se desmaió y ahora en el carro, también ya estaba en la perna derecha y también apanó pancadas en la cabeza. La esposa, según lo dijo, intentó interponerse entre los agresores a defensa del marido, ¿no? Bueno, es esto entonces, estamos aquí para ver cómo es que, qué es posible hacerse en el hospital. Cuando el traumatismo crâniano es siempre grave, pero este es un traumatismo crâniano grave, ¿no? Dentro de los graves, va a tener menos posibilidades, digamos, de sobrevivencia, o entonces sobrevivir con secuencias. En realidad, fui encontrar un dolor ya grave y no tengo intento de afastar. Fue sólo acompañá-lo para verificar el estado general y manté-lo hasta aquí. Él está en grave riesgo de vida, ¿no? O Salvador también está con riesgos de tener secuencias, ¿no? Hay diversas que pueden afectar la capacidad, por ejemplo, motora, pueden afectar la consciencia, en los casos más graves, ¿no? Causar alteraciones mentales, pero también pueden causar otro tipo de alteraciones físicas, como ya está sucediendo, por ejemplo, tener incontinencia urinaria y los finteros ya no funcionan y, evidentemente, el cerebro y el control central.